En el vasto universo matemático, existe un número que desafía toda comprensión y toda lógica. Se dice que es imposible ni siquiera imaginarlo, y que todos los átomos del universo observable no alcanzarían para escribir todos sus dígitos. Es más, no se puede expresar con ningún sistema de numeración. Lo más que podemos hacer es describirlo, describirlo, utilizando la notación flecha de not. Estoy hablando del número Graham, descubierto por el matemático Ronald Graham. Y no es un número que vayas a utilizar cuando vas por las tortillas, pues no. Su valor radica en que es el mayor número jamás nunca de los nunca usado en una demostración matemática.